La verdad es que con la crisis del 2008, la gente paró de pensar que realmente está viendo bien, había Margaret Thatcher que dijo, no hay alternativas, ya llegamos, otro tanto americano dijo que es el fin de la historia, ya se acabó, bueno, ahí estamos viendo el fin de la historia. La verdad es que hubo muchos cambios estructurales en arreglos del sistema capitalista. Desde el 2008, lo más serio era la propuesta de ley en Estados Unidos de la ley Dodd-Frank, que iba a regular los sistemas financieros, finalmente le fueron desarticulando eso, ya no. Y ahora con Donald Trump naturalmente resta muy poco de todo eso. De todas formas, surgieron, sí, a partir de esta crisis, estudios muy importantes que nos hacen empezar a realmente entender cómo funciona este monstruo, como lo llaman aquí. El primer punto que yo quería traer aquí es que sabemos lo que se debe hacer. Lo que se debe hacer es mejorar la calidad de vida de las familias. Para mejorar la calidad de vida de las familias es el ingreso, es una cosa, la calidad de vida de las familias. Pero también el acceso al consumo colectivo, que no es del bolsillo. En Canadá los salarios son más bajos que Estados Unidos, pero en Canadá que tiene salud gratuita, universal, tiene educación universal, gratuita, etcétera, etcétera. O sea, una cosa es el ingreso del bolsillo para los gastos, otra cosa es el consumo colectivo. Para eso necesitamos de lo estar en el otro, es el acceso a los bienes públicos, en fin, que es la parte de la naturaleza, en fin. Y eso es básico para asegurar el bienestar de las familias. Si se asegura el bienestar de las familias, esos diversos tipos de consumo, ¿no? Cuando yo tengo consumo universal de bienes colectivos, yo no necesito gastar con salud, con educación. O sea, el salario, el ingreso, el acceso a bienes públicos y el consumo colectivo hacen parte del mismo sistema. Si se aumenta este tipo de capacidad, digamos, de inserción económica y social equilibrada de las familias, eso genera empleos, porque eso todo significa producción. Y eso dinamiza las empresas. O sea, partiendo del interés de las familias es que sí se construye el sistema, porque ahí las empresas tienen a quién vender, ¿ya? Y el proceso genera, naturalmente, impuestos a partir del consumo de las familias y también impuestos a partir de las actividades empresariales. Y eso genera los impuestos que permiten pagar los esfuerzos del Estado de mejorar la situación de las familias. Eso se rompe con un sistema que a partir de los años 80 se va al aumento de las tasas de interés. ¿Y qué pasa? El sistema financiero se volvió un sistema de productividad límite, de productividad neta negativa. Está paralizando las actividades productivas. Es un eje central. La popularidad del libro de Piketty, ¿no? Que no era necesario escribir 700 páginas para eso. Pero la realidad es que apuntó el eje principal. El sistema financiero está más financiando el desarrollo productivo en actividades económicas. Pueden encontrarlo. Está paralizando porque está sacando la plata de los procesos productivos hacia rentabilidad financiera, lo que llamamos de renta, no ingresa, y lo que los americanos hoy día llaman de manera muy correcta, en end income. Ingreso no ganado, no trabajado, ¿ya? O sea, se paralizó el principal motor de la economía, que es el mercado, la demanda de las familias. ¿Cuándo se paraliza la demanda de las familias? ¿Qué pasa con la actividad empresarial? No tienen a quién vender. Y dicen, no, hemos reducido la inflación. Claro, que no las empresas, la empresa está vendiendo a precio que sea, ¿ya? Y es así que se baja la inflación, ¿ya? La realidad es que las empresas no tienen para qué vender. Punto uno, no funciona. Punto dos, el promedio para personas jurídicas, para empresas, ¿ya? Está en Brasil en el 75%. Nadie va a desarear en actividad económica pagando 75% de interés, ¿ya? En Europa 3,5%, 3% por salva, ¿ya? O sea, por esa razón también se paraliza la actividad empresarial. Y una tercera razón, porque en vez de arriesgarse con actividad productiva y generar empleos y hacer lo que deberían hacer las empresas, ellos simplemente compran papeles financieros que venden 7%, ¿ya? O sea, se paralizó el segundo motor de la economía por esas tres razones. Tercer motor de la economía, la actividad del Estado, ¿ya? En Europa y otra, muy importante, ¿ya? O sea, cerca del 45% en ciertos lugares, 50% del consumo de la familia que viene a través del Estado, ¿ya? De los bienes de consumo colectivo, cosas del género. En Brasil es muy poco. ¿Y por qué pasa eso? Porque en julio de 96 se creó una ley según la cual se van a pagar tasas muy elevadas sobre la deuda pública. Para entender que es sencillo y es fundamental para la captura del poder del Estado a través de la deuda pública. Es un sistema hiper sencille, pero que en general la gente no entiende, de utilizar el gobierno en vez de ser suministrador de bienes de consumo colectivo para la gente, ¿ya? Lo transformó en un sistema de jalar nuestros impuestos para entregarlos a los bancos, ¿ya? Llaman eso de austeridad. Porque claro, cuando se hace eso, el gobierno no tiene como hacer inversiones en infraestructuras y no tiene como evidentemente hacer políticas sociales, ¿ya? Salud, educación, seguridad, etc. ¿Ya? Y dicen que eso es ser austeros, ser financieramente responsable, ¿ya? Eso funcionó de las más variadas formas en diversos países. Vendieron la idea de la seguridad a los americanos, ¿ya? A los europeos, a los españoles, etc. No le vendieron a Portugal. Portugal funciona de otra manera, ¿ya? Brasil pasó bien por la crisis del 2008 porque tenía una política interna dinámica, ¿ya? O sea, se trabaron los tres motores de la economía. Y el cuarto motor que es de economía externa para algunos países es muy importante. Pero que nosotros en general en América Latina no somos Singapura o Corea que vive esencialmente exportaciones, ¿no? Brasil, por ejemplo, es poco más del 10% de la economía. Nosotros dependemos del mercado interno. Y mercado interno significa mejorar la situación de las familias. las familias vuelven a comprar, las empresas funcionan, se genera empleo y se hace el ciclo positivo de eso que se trata. ¿Por qué logra el sistema financiero hacer cosas del género? ¿Ya? Uno se pregunta para dónde va tanta plata, caramba. ¿Ya? Bueno, va a comprar otros papeles que van a vender. Y va también para paraísos fiscales. Son ciertos de 60. Paraísos fiscales tenemos Panamáhu, Luxemburgo, tenemos Suiza, ¿no? Sabemos que la prosperidad suiza es porque hacen buenos chocolatitos y relojes muy elegantes, ¿ya? Pero hay también los bancos, ¿no? ¿Ya? ¿Cuánto está en el sistema internacional? Están hoy día, le tomo con punto de referencia en el año 2012, las investigaciones del Tax Justice Network de los americanos, ¿no? Tenemos entre 21 y 32 billones de dólares en paraísos fiscales, cuando el Producto Interno Bruto Mundial en 2012 era de 73 billones, ¿ya? ¿Están entendiendo? O sea, hay plata. No es la plata que falta. Pero esos capitales no solo no invierten en el sentido de inversión productiva, ¿ya? Como hacen solo el manejo de papeles y computadores, por tanto no invierten y no pagaron las economías y siquiera pagaron impuestos porque están en paraísos fiscales. No hay sistema que pueda funcionar así. Él dice, no es el fin del capitalismo, pero es el fin del capitalismo democrático, ¿no? Que es interesante, ¿ya? O sea, un gobierno tiene que responder a lo que promete a la gente y cuando llega el gobierno tiene que responder a lo que le demanda el sistema financiero. O sea, la lógica del sistema productivo se desplazó hacia ganancias de corto plazo financieras. Por eso, las empresas tienen mucha dificultad de sobrevivir, hasta una llena de motos siendo socorrida, comprando por el gobierno americano y cosas del género, mientras que el sistema financiero avanza. O sea, ellos simplemente están sacando, o sea, crean una estructura de poder, ¿ya? Y esa estructura de poder se está simplemente organizando. Uno, un eje que es muy importante, que es el sistema de commodities, básicamente dos empresas hacen la intermediación de los commodities, ¿ya? BlackRock y la gente de este tipo, ¿ya? Esa legitimidad primitiva de algo así, ellos buscan el control político. Control político que antiguamente se hacía lobbies, ¿se acuerdan de eso, ya? Ese último punto lo voy a detallar rápidamente. Los commodities es uno. Dos, la compra de las elecciones, financiamiento de las elecciones, ¿ya? Tenemos también el control de la media. Bueno, todos conocen a Medoc y sus acuerdos internacionales, pero también todo el sistema de otra forma de media, que son los Google, el Facebook, el Amazon, etc., que manejan todo el sistema de comunicación de información de la gente, ¿no? Evidentemente, el control de las universidades, están comprando universidades por toda parte, ¿ya? Están comprando las revistas científicas, ¿ya? Sabió anteayer el informe sobre cómo compraba las opiniones académicas, la EXAM, ¿no? Para decir que no hay talentamiento global, ¿no? Y están penetrando con toda fuerza en las Naciones Unidas, ¿no? A través de partnerships, ¿no? Con Naciones Unidas. Agrega eso, la deuda pública, que va hoy actualmente, no es actualmente, pero en 2012, que es la cifra que tengo, va por más de 50 billones de dólares, para el producto interno, el grito mundial de 73, es la deuda de los gobiernos. Los gobiernos tienen que reprender más a los bancos que a la población, que es el argumento de Bill Gangstreik, ¿no? Llegando a eso, yo cerraría eso con, digamos, resumiendo la ecuación que enfrentamos, ¿no? Estamos destruyendo el planeta, es uno. Calentamiento global, liquidación de la vida en los mares, contaminación de los alimentos con agrotóxicos, tienen ahí todas las cosas, ¿no? Problemática ambiental, uno. Problemática social, dos. Otras familias tienen más plata que la mitad más pobre de la población mundial, ¿ya? El 1% de los más ricos, esencialmente de las personas financieras, ¿ya? Tienen más patrimonio, más riqueza, ¿ya? De que los 99% occidentes. O sea, estamos destruyendo el planeta, esencialmente, para el grupo minoritario del planeta. Ese es el reto. Y la parte financiera de ese triple E, es que la plata que son esos billones que están en paraísos fiscales, en bancos, circulando, digamos, para las fiestas, pero para nada de productivo, tienen que ser reorientados para, justamente, cambiar la matriz de transporte, matriz energética, etc., para dejar de destruir el planeta. Y tenemos que usar esta plata, también, para organizar la inclusión productiva de las poblaciones, de ese mar de miseria que se creó, y que está inviabilizando el sistema. No solo en términos económicos, porque la gente no tiene cómo comprar y la cuesta paralizada, en términos éticos, porque el sistema no tiene legitimidad, pero también en términos políticos, porque los pobres ya no son como antiguamente. Yo, mi primer empleo era en el periódico jornal de Comercio en Recife, en el nordeste brasileño. Yo quedé espantado con esa miseria del interior del nordeste brasileño, y es lo pobre campesino del sí señor, sí señor, ¿no? Ya nadie dice sí señor, ¿ya? Yo estuve en Guinea Bissau recién, ¿ya? Paré mi jeep ahí, junto a la carreterita de tierra, y estaba ahí un negro, como se ve, con turbantes, sin zapatos, sin campesinos, caminando en carreterita de tierra. Yo paré el jeep, fui a ver con él, ¿cómo está la situación? Me ayudaron las lluvias, ¿cómo van a ser ustedes, no? Porque, ¿cómo van a ser para agricultura, no? Él me mira tranquilamente, blanco, jeep, y me dice, yo quiero saber cómo ustedes van a ser, ¿ya? ¿Sabe qué? Y la temperatividad está cambiando, ¿ya? Si nosotros hacemos esfuerzos, un esfuerzo serio de informar a la gente, porque una vez que uno entiende el sistema, el sistema no tiene legitimidad, no funciona en términos económicos, no funciona en términos políticos, nosotros tenemos nuestras debilidades, pero también tenemos la fuerza de nuestros argumentos. Muchas gracias.